¿Qué ha recibido buenas noticias en los últimos tiempos a propósito de los distintos recursos que ha presentado en el Poder Judicial? El 29 de diciembre, el tercer jurado especializado en lo constitucional de Lima declaró inadmisible la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides contra su suspensión. Inadmisible no quiere decir esto ni me lo muestren, sino quiere decir que no cumplía con los requisitos. Es una cuestión formal que hay que cumplir. Se subsana y lo admiten. Por segunda vez, informó la tercera sala constitucional de Lima, anuló la medida cautelar que suspendió las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia. Y ahora entendemos que el quinto juzgado constitucional de Lima ha rechazado una demanda de amparo y una medida cautelar contra la Junta Nacional de Justicia que le inició el proceso disciplinario. Claro. Todas esas noticias son ciertas. Sí, son ciertas. No son, digamos, un cúmulo de buenas noticias para la... No, no, no. Ni para la doctora Benavides ni para el Perú. ¿Por qué? Porque esta es una buena señal de cómo no existe independencia en los jueces. Y el problema vamos a explicarlo de esta manera. A ver. Si uno plantea un amparo contra la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra, remueve y destituye jueces, usted se puede imaginar cómo se comportan los jueces. Más aún, si jueces como algunos de esos son provisionales. Y si en el camino han sido citados por la policía, como en el caso de la jueza del sexto juzgado constitucional y otros que ha ido la autoridad de control del Poder Judicial a preguntarles qué van a hacer. Entonces, acá hay una coacción. Esto es parte del complot en su conjunto. Pero cuando ustedes presentaron, digo ustedes porque usted forma parte de la defensa de la señora Benéz, cuando presentaron estos recursos, ¿sabían que esa situación de la subordinación de alguna manera de los jueces o el hecho de que su suerte dependía de la Junta Nacional de Justicia era así? Aún en esas circunstancias ustedes han presentado las demandas y los recursos y usted me decía, vamos a ganar. Es que son los canales legales que tienen que tomar, no hay otros, ¿no es cierto? Entonces, mientras no estaba suspendida la autoridad, un juzgado declaró fundada en la medida cautelar para un procedimiento. La suspenden, ahora la corte anula eso, lo revoca y dice, voy a emitir otra resolución. Aquí el problema radica en lo siguiente. Yo confío, cuando yo digo vamos a ganar es porque aquí hay varias instancias, no es que termine ahí, como ellos están diciendo. Eso es un primer nivel. No, esto puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Evidentemente. Ahí es donde usted le queda. Y vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Sí. ¿Por qué? Porque es obvio que lo que ha hecho contra ella la Junta Nacional de Justicia es un atropello, sin observar el debido proceso, violando su propia ley, amparándose en reglamentos inconstitucionales. Y basándose, ¿saben en qué? En lo que dicen los periódicos. O sea, las pruebas objetivas no las tienen. Y se lo pruebo de la siguiente manera. El día 6 de diciembre ella fue suspendida y ellos piden las pruebas recién el 18 de diciembre. 12 días después. Y no sé si la habrán recibido hasta la fecha. Entonces, ¿cómo puede suspenderse a una fiscal de la Nación sin tener los elementos de convicción? Solamente lo que dice el diario no me parece suficiente. Le pongo el ejemplo. Acusaron a Hernán Garriolica. Un escándalo. Allanamiento de su casa. Porque supuestamente había influido en la Junta Nacional de Justicia. O sea, hay que ser, perdóname, no quiero decir ninguna palabra fuera de lugar, hay que ser peregrino para suponer que Hernán Garriolica va a influenciar sobre siete miembros de la Junta de Justicia. Si dejaron influenciar, ellos están en problemas. Además, que en un comunicado han dicho que eso es imposible porque son pruebas encriptadas, anónimas. Sí. Y después, que Garriolica habría influido sobre la Junta de Fiscales para nombrar a Fiscal de la Nación. ¿Quiénes son las juntas de fiscales? ¿Pablo Sánchez? Sí. ¿Zoraida Ábalos? ¿Y el doctor Villena, el doctor fiscal? Sí. O sea, Garriolica... ¡Gracias!